Yo, yo la recuerdo ahora, era como una primavera Su anochecido pero, su voz son mi adhesión Y con tu madre fue, que no se va a su engaña Y soñamos conmigo, que nos llegó a la playa Ella, ella se ha perdido Yo, yo no puedo olvidar Yo, yo no puedo olvidar Ella, ella se ha olvidado De aquellas caminatas Yo, yo no puedo olvidar Yo, yo no puedo olvidar Yo, yo no puedo olvidar Ella, ella se ha olvidado Yo, yo no puedo olvidar Como una jornada, fue una primavera Si se ha colorido Ella, se la hace a la vez, ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidar, yo, yo no puedo olvidar. Yo, 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 yo